incluso no sé si intentas ampliar no diréis que no no le adelanta no, ahora es que se le está moviendo claro, es que intento mover que va por eso sí, pero no todas son receptivas la que no quiere coger no, 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 no no, 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 no ahora puedo quitar no, 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 no no, 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 no